Y Ecuador buscará hasta fin de año alcanzar un acuerdo comercial con México. Es un paso necesario para que el país forme parte de la Alianza del Pacífico. Mientras los empresarios sugirieron negociar las sensibilidades del país y aprovechar las oportunidades de exportación. Las autoridades de comercio exterior buscan un acuerdo comercial con México como uno de los pasos para integrar la Alianza del Pacífico, conformada también por Perú, Colombia y Chile. El ministro de Producción reconoció que existen sensibilidades que negociar. Ciertos temas sensibles con México que los estamos resolviendo en ciertas industrias como la metalmecánica, como la industria ensambladora y un par de temas agrícolas puntuales, pero estamos enfocados en eso. Y que en los próximos días se trabajará en una agenda para que se concrete el acuerdo en el mediano plazo. Lo que sí puedo ofrecer es una estructura adecuada, de trabajo con los mexicanos, tanto nos estamos apoyando con el sector público y el sector privado, porque es el deseo de Ecuador y de México aterrizar a fin de año con la conclusión de este acuerdo comercial. El representante de la industria textil indicó que es positivo para el país ser parte de la Alianza del Pacífico, pero dijo que bajar el costo de producción en Ecuador es fundamental. Entre ellos está el tema laboral, temas tributarios, tenemos que reducir la carga tributaria, impuestos y salida de divisas, anticipo el impuesto a la renta, impuestos a la importación de maquinaria, de materia prima, de insumos, hay que reducirlos para hacernos competitivos. Díaz manifestó que el sector privado tiene de su lado que mejorar e innovar en sus productos. Invertir en tecnología, invertir en formación de nuestra gente, mejorar nuestros productos, innovar, investigar para desarrollar nueva oferta. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos.